Círculo de Lectores, Escritores y Audio Teatro presenta su décimo segundo domingo de lecturas con el tema La Primavera de los Poetas, donde estamos celebrando a partir del día de hoy el Día Internacional de la Poesía. Mi nombre es María y yo te voy a leer mi poema y si me sucedes, y si me sucedes, y si escribes poemas en mis labios, y si duermes entre mis senos apretados, explotaría mi piel ardiente, hambrienta, orgullosa, dejaría para siempre la cordura, olvidaría mi nombre, mis lunas, me daría completa. Por un solo beso tuyo se derraman los aromas de mi queja. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos. ¡Gracias!